¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diego siempre acababa escapando, pero todo se fue complicando en el lugar Diego el bandido elige otro camino, robar siempre está muy mal, muy mal Pide permiso y explica los motivos, compartir está genial Diego y la sobrina de Bruna se encontraron En el mismo instante los dos se enamoraron Diego desde entonces cada noche iba a visitar a la joven sin faltar Por sorpresa de Bruna le sorprendió infragantil Y a Diego le capturó de la forma más fácil La sobrina de Bruna decía Diego solo intenta hacer justicia y nada más Con los pobres seré más flexible Pero Diego se irá a la cárcel por robar Llegó el bandido, eligió otro camino Robar siempre está muy mal, muy mal Pide permiso y explica los motivos Compartir está genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!